¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada vez ya me quiero más! ¡Yo, yo, yo! ¡Es el siguiente! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, yo! ¡Ay, por favor! ¡Media vuelta! ¡Mucho, no! ¡Machona! ¡Mucho, no! ¡Mucho, no! ¡Mucho, Χprints! ¡Mucho, 있는 거! ¡Gracias! ¡Gracias!